Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina, yo soy Bea y el día de hoy les voy a compartir un pastel de sushi, la verdad el sushi creo que es el favorito de muchísima gente y es una manera muy simple de comer sushi, es una manera muy práctica de hacer algo para toda la familia de una manera mucho más rápida que cuando hacemos los makis o los rollos, entonces vamos a empezar ya con la preparación, les recuerdo que en la descripción del vídeo encuentran toda la lista de ingredientes que ahora sí va a estar un poquito larga y también el enlace directo a www.lasoleta.com para imprimir su receta, también los invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y si les gusta el vídeo no dejen de dejar su like y también un comentario, muchísimas gracias y vamos a empezar ya con la receta. Bueno voy a comenzar platicándoles acerca de los ingredientes porque aquí sí tenemos que tomar en cuenta varias cosas, vamos a empezar con el arroz que creo que es uno de los más importantes ingredientes que lleva el sushi y tiene que tener una correcta preparación y cocción, entonces les voy a platicar un poquito, es súper importante que lo preparen con arroz para sushi, cada vez es más fácil encontrarlo en los supermercados, hay un área especializada de alimentos asiáticos y ahí pueden encontrar el arroz para sushi, entonces cuál es la manera correcta de prepararlo, es la siguiente, vamos a empezar enjuagando nuestro arroz procurando que no reciba el chorro directo del agua sino que el agua caiga sobre nuestras manos y lo vamos a estar enjuagando suavemente con nuestras manos para no romperlo y cada vez que el agua esté blanca la vamos a tirar, vamos a volver a llenar de agua y la vamos a tirar y así lo vamos a enjuagar la cantidad de veces que haga falta para que el agua ya casi esté transparente, no se va a lograr ver totalmente transparente pero sí ya no tan blanca como en un principio y en ese punto vamos a colar ya nuestro arroz y lo vamos a dejar por unos 5 minutos a que se cuele muy bien y se drene. A continuación vamos a verter nuestro arroz a una olla donde lo vayamos a cocinar, estamos utilizando 500 gramos de arroz y para 500 gramos de arroz necesitamos 600 mililitros de agua, es un 120% de la cantidad de arroz lo que se utiliza de agua, esa es la proporción, yo de todos modos se las voy a escribir en la descripción del vídeo, revolvemos muy bien y vamos a dejar ahí reposar nuestro arroz con el fuego apagado durante media hora para después empezar con la cocción del mismo. Vamos a comenzar después de reposo de media hora tapando nuestra olla vamos a encender el fuego a fuego medio y vamos a cocinar así durante 9 minutos, pasados esos 9 minutos vamos a subir el fuego al máximo y vamos a cocinar ahora durante 4 minutos, pasados esos 4 minutos apagamos el fuego y así tapada la olla como está vamos a reposarlo por 15 minutos, durante todo el proceso nuestra olla permanece tapada eso es súper importante. Mientras nuestro arroz se está cocinando vamos a preparar un aderezo que le va a dar sabor a nuestro arroz, este aderezo va a estar compuesto de 70 gramos de vinagre de arroz, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal, todo esto lo vamos a mezclar súper bien y lo vamos a integrar para que se disuelva durante el tiempo de cocción de nuestro arroz. Una vez que sale nuestro arroz que ya está listo lo vamos a verter a un recipiente si tienen algo de bambú es lo ideal pero si no en cualquier recipiente de vidrio está súper bien lo van a verter ahí y lo van a extender un poquito con mucho cuidado sin tratar de quebrarlo con una espátula, enseguida van a agregar el aderezo que preparamos previamente de vinagre de arroz y después lo van a revolver muy bien para que quede integrado en todo el arroz, enseguida van a tapar su arroz y lo van a cubrir con un paño que esté húmedo y lo van a dejar enfriar por completo aproximadamente entre tres y cuatro horas para después ya poderlo aprovechar. Después del arroz vamos con la proteína que en este caso voy a utilizar camarones, aquí les comparto los camarones yo los compré en crudo y los limpie, los desvené y después ya los cocí. También le pueden poner atún, le pueden poner salmón, le pueden poner la proteína que ustedes quieran, el salmón y el atún siempre van en crudo tengan mucho cuidado siempre consérvenlo en el refri y en cuanto vayan a armar su pastel ya lo sacan, entonces son proteínas que van en crudo y que hay que cuidar mucho por seguridad. Vamos a empezar haciendo la primera preparación que es nuestra salsa tampico, la salsa tampico está hecha con surimi, hay dos calidades de surimi para que ustedes lo tomen en cuenta, una es el surimi tradicional que vemos en el súper las barritas esas, ese realmente no contiene mucha proteína está más bien hecho con almidones y con cosas distintas y hay otro que se llama el fish cake que viene siendo este, es un poquito más caro pero yo la verdad se los recomiendo muchísimo, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar varias, las voy a desbaratar así un poquito y luego lo que voy a hacer es que las voy a picar muy muy finito una vez que ya lo tenemos listo lo reservamos y vamos a verter aquí mayonesa porque este va a ser el aderezo para nuestra salsa tampico vamos a agregar también un poquito de chile verde picado yo estoy utilizando chile jalapeño que es un poquito menos picante que el serrano si a ustedes les gusta mucho el picante pueden utilizar serrano sin semillas, voy a agregar también cebollita de rabo picada y voy a agregar aquí también un chorrito muy muy ligerito de de aceite de ajonjolí y otro chorrito también chiquito de vinagre de arroz y voy a mezclar esto muy bien y voy a integrar ya mi fish cake o mi surimi y lo voy a regresar aquí para dejarlo listo para cuando nos toque preparar nuestro pastel de sushi otra de las preparaciones que tenemos que hacer es nuestra spicy mayo o la mayonesa esa que es picante yo aquí tengo mayonesa y voy a agregar aproximadamente dos cucharadas de salsa sriracha esto la verdad es mucho al gusto de cada quien pueden empezar con una y ya ustedes deciden si le agregan la otra o lo dejan así con una nada más la voy a agregar la voy a mezclar voy a agregar un toquecito también de vinagre de arroz muy poquito a lo mejor media cucharadita esta salsa también este spicy mayo también la pueden hacer con chipotle si con chipotles molidos también y queda súper rica si ustedes no usan la salsa sriracha en casa lo que pueden hacer es agregar chipotle y mayonesa y lo que voy a hacer aquí para hacerla un poquito más ligera es que le voy a agregar un poco de crema líquida o heavy cream entonces aquí está ya lista nuestra spicy mayo la voy a dejar a un ladito y la siguiente preparación que tenemos que hacer es nuestra salsa de soya preparada normalmente la salsa de soya es un sabor súper intenso en toda la preparación casi se fijan no utilizamos sal únicamente para sazonar el arroz porque la soya es la que le va a dar ese toque de sal ese toque saladito entonces como viene súper concentrada a mí me gusta diluirla con jugo de cítricos y también le agrego un poquito de vinagre de arroz y un poquito de agua entonces aquí tengo media taza de salsa de soya estoy utilizando la reducida en sodio y voy a agregar jugo de naranja recuerden que todas las cantidades las encuentran en la descripción del video y jugo de limón voy a agregar también mi cucharadita de vinagre de arroz esto le va a dar mucho sabor y también le voy a agregar vamos a agregarle dos cucharadas de agua esta salsa de soya es muy 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 al gusto yo ya la tengo calibrada ya sé cómo nos gusta aquí en la casa si nos gusta muy ácida no muy ácida entonces yo ya la tengo calibrada con estas medidas pero yo les sugiero a ustedes que la prueben y ya decidan si le ponen si le quitan que le agregan más si la quieren más ácida o se les hace muy fuerte un poquito más de agua para que ya encuentren su toque personal porque ésta sí es muy muy al gusto entonces una vez que ya tenemos todo listo ahora sí ya vamos a empezar a armar nuestro pastel de sushi en esta ocasión voy a estar armando mi pastel de sushi en un molde es un aro de un molde desmontable le quite la base y lo que voy a hacer es que lo voy a poner ya directo en el plato donde yo lo voy a servir este pastel lo pueden hacer en cualquier molde que ustedes tengan si quieren lo pueden hacer en rosca o en un molde así redondo como un pastel la opción que ustedes quieran está perfecta solo es importante si van a utilizar de rosca para que no se les quede pegado hay que forrar muy bien el molde con papel plástico con clean pack y agregar un poquito de spray en aceite en spray en este caso yo nada más lo voy a agregar un poquito aquí a los lados para que no se me vaya a pegar y listo entonces ya lo voy a fijar yo donde quiero empezar a trabajar con mi pastel otra cosa importante es considerar que cuando yo quite el aro así va a quedar entonces es importante considerar el orden de que quiero que quede arriba y que quiero que quede abajo otra cosa importante es tener un bowl con agua a la mano porque nos tenemos que mojar un poquito las manos para tomar el arroz y que no se nos pegue entonces ahora sí vamos a empezar con el armado de nuestro pastel la primera capa que vamos a poner es de arroz entonces nos mojamos un poquito las manos y ponemos una capa muy parejita de arroz y con ayuda de una cuchara la vamos a presionar en todo el fondo y y Gracias. 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 Tengo aquí medio aguacate con el que voy a hacer una rosa para decorar nuestro pastel de sushi, entonces tomo con mucho cuidado la mitad del aguacate y ahora lo que es súper importante es que vamos a empezar a hacer rebanadas de aguacate, pero estas rebanadas tienen que ser súper finas, entre más finas mejor, porque si lo hacemos muy grueso no lo vamos a poder a poder dar la vuelta, entonces tienen que estar súper finas, también es importante que el aguacate esté súper maduro, pero no muy aguado, sino firme y es importante que en cuanto vayamos cortando las rebanadas no se separen, sino sigan juntas, todas juntas, porque una vez que ya estén todas rebanadas, ¿qué vamos a hacer?, las vamos a empezar a estirar, a estirar, a estirar lo más posible, pero si se fijan no logran separarse, no logran separarse, sino que se estiran y se quedan a la vez unidas, entonces en este punto vamos a empezar a enrollar y vamos a ir enrollando, luego vamos a dar vuelta para acá y enrollar de este lado y así queda ya nuestra rosa de aguacate y ahora sí llega a lo más importante o la mejor hora que es la más emocionante que es la de la desmoldada, entonces voy a abrir mi broche y me voy a asegurar que ya esté todo despegado y nada más voy a levantar mi molde, entonces qué vamos a hacer para decorar, fíjense bien, le voy a poner un poquito de ajonjolí negro que le da un contraste súper lindo y aparte por supuesto que le va a dar mucho sabor. después voy a agregar unos camarones que me sobraron aquí en la parte de arriba y la verdad también es una manera de decir verdad que esta es de camarón, si ustedes la hacen de atún aquí pueden poner algo de atún o si la hacen de salmón igualmente y por último con mucho cuidado voy a poner la rosa de aguacate aquí en el centro, aquí tengo yo mi salsa, mi spicy mayo que esta una vez que ya sirvo la rebanada se la pongo por la parte de arriba, me gusta ponerla así en teterita porque es mucho más fácil servirla y aquí tengo también unos chilitos serranos chicharrón de serrano que también los encuentran en el área en el super donde están todos los chiles en lata y todo eso ahí los vienen en un botecito de vidrio y la verdad son deliciosos, voy a agregar aquí también un poquito de soya de mi soya preparada y por supuesto que voy a poner unos palitos y así es como queda ya listo nuestro pastel de sushi como se pudieron dar cuenta es súper sencillo ya a la hora de armarlo es mucho muy rápido muy sencillo el chiste está en tener todos los ingredientes ya listos todos los pepino partido el queso a temperatura ambiente los camarones ya cocidos todo ya listo para armar el pastel y es súper es súper sencillo y súper fácil ojalá que se animen a prepararlo y como siempre los invito a cocinar a disfrutar pero sobre todo poner el corazón en lo que hagan muchas gracias